La justicia británica ordenó una audiencia de cinco días en febrero de 2020 para decidir sobre la petición estadounidense de extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La orden fue dada el viernes durante una sesión de procedimiento en la que Assange no estuvo presente, pero siguió por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh. Estamos muy preocupados por su salud. Él sigue en la unidad médica de Belmarsh. Está bajo mucha presión y en circunstancias muy difíciles. Enfrenta un caso significativo, complejo y de enorme envergadura. Y eso es una presión increíble sobre alguien que ya ha tenido un impacto de salud significativo como resultado de su confinamiento continuo, dentro de una embajada y ahora dentro de una prisión. Según el cineasta australiano John Pilger, quien lo visitó en prisión y acudió a la sesión, Assange ha perdido mucho peso y vomita. Es un hombre que no vio la luz natural por casi siete años y luego fue arrastrado de la embajada, violentamente arrastrado y lanzado a una prisión de máxima seguridad. Y su crimen fue infringir la libertad condicional, si eso es un crimen. Assange cumplió una condena de 50 semanas por violar su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. 16 de las 17 acusaciones de Estados Unidos en su contra en virtud de la ley de espionaje se refieren a la obtención y difusión de información clasificada por Wikileaks cuando en 2010 publicó miles de documentos militares y diplomáticos. Si es condenado por todos los crímenes, podría ser sentenciado hasta 175 años de cárcel.